Y la nieve y el hielo afectaron distintas partes de Europa, unos 15 mil vehículos quedaron bloqueados en carreteras de la región francesa de Savoyas, debido a fuertes nevadas caídas en una zona de acuerdo a un balance oficial. En los Alpes franceses hubo júbilo por la llegada de la nieve que estuvo prácticamente ausente desde el comienzo de la temporada de skid. En Gran Bretaña causaron apagones que afectaron a miles de hogares y a los conductores que tuvieron que abandonar sus autos o quedarse atrapados en sus vehículos por las intensas nevadas. La nieve cubrió parte de Suiza y el suroeste de Alemania y más de 20 centímetros de nieve han caído en parte más alta de Europa.